Una, ya le diste dos, ya le diste tres, el tiempo se acabó. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, el tiempo es el camino, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, el tiempo se acabó. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, el tiempo se acabó. Dale, 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 dale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!